¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Quiero darte las claves que hacen este proyecto de cocina diferente. La primera, un gran combi de boss, 2 metros de alto, 70 centímetros de ancho, cristal negro en el frente. Combinar la madera con el blanco, un éxito seguro. Romper un poco la simetría de la cocina con dos vitrinas, cristal ahumado, un cristal noir y además la posibilidad de poder encender y apagar el interior, zona retroiluminada. Ahora, ¿te gusta la cocina? ¿Eres amante de la cocina? Este horno de 90 centímetros me apuesto que podría hacer en él los platos más ricos y deliciosos en un tamaño XL. Pero claro, espera, porque hay muchas cosas que te hay que guardar dentro de las cocinas. Hay que tener un espacio cómodo. ¿Qué te parece este despensero completo con cajones interiores de 60 centímetros de ancho? ¿Y la limpieza? La limpieza aquí, 70 centímetros repartido, una zona vertical abierta para mangos, escobas, tablas de planchar y diferentes huequecillos para colocar también los productos de limpieza. Y una última encimera a este pequeño desayunador con el microondas en la parte superior, encimera en silestone, para colocar todo el pequeño electrodoméstico. Por cierto, tienes explicado a todo detalle el proyecto completo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!